Hola, muy buenas a todos chicos. Vamos a entrar un rato al multijugador, a ver qué son normales hay. Voy a jugar directamente con el Tropa Ártica porque sé que me voy a acabar cambiando a él. ¿Esto es la partida de antes? No lo sé. ¿Por qué no le disparas a la tumba de...? No, no, no voy a callar. No voy a callar. No voy a callar. A ver si estás en un vídeo, venga. Mierda, me pica el ojo. Voy con uno. Joder. Este no es el transporte porque soy un normal y no sé saltar. No va siendo... Ay, no, hay un dron. Una carni. El dron, mira, se lo he cargado a mi robot del dron. No veo nada. Voy con un ojo, me pica el ojo. ¿Me he matado yo? Sí, yo no. Eh... Ay. Esto es como la Mónica esa de ayer. No, mira. El genio de la partida es este. Este es el genio de la partida. Cock su panda. Este es el genio de la partida. O sea... Este es el MVP. Sí. Claramente, este tío es el MVP. Hay una carnívora enterrada en la base. Cuidado. El genio realmente es el que ha echado la bola de humo sin haber nadie dentro de base. La he echado yo para sacar la carnívora. La carnívora estaba ahí acechando porque se pensaba que nadie la había visto. La he movido... La he tirado para moverla. Si la han visto no se va a quedar ahí. No creo que sea tan son normal, vamos. Sí. Hay un dron, a ver si me lo puedo cargar. Creo que se lo ha cargado alguien. No, no veo nada. Me he quitado mi baja el cospanda de mierda este, tío. Tanto zombidito. Santo de qué, tanto zombidito. Este con el ojo en mi cara. Hay una rosa en algún lado. Es que me has matado porque no tengo toda la vida. Está el transporte puesto, Esther. Ok. ¿Dónde está? En la derecha. Hay un matojo peligroso invocado. Esos que cogen bases. Porque nadie les hace caso. No. Ya no hay transporte. Sí, sí que lo hay. Le queda muy poquito el transporte, ¿eh? Se ha comido entre tapas y varios disparos. Voy. No, ya no hay transporte. Vale. Vale, ya no hay transporte. Déjame grabar una partida en la que no me cagan los muertos de nadie y tal. Nada, tía. Que no me puedo mover. Que tengo lag. Menos mal que se va a acabar la partida. Vale. Creo que... ¿Ese soldado soy yo? Sí, mira, ese soldado soy yo. El de la derecha. El ártico ese soy yo. No, el que está bailando en la derecha con el murciélago en la cabeza soy yo. El ártico que está... ...deciéndose con la cabecilla alzando el puño soy yo. No me lo he visto, ¿eh? Mira yo, ese... Me lleva a lo de la derecha, ¿en serio? Si no he hecho nada. Más que tenerla, quejarme. Bueno. Pues voy a comprar un sobre en lo que dura esta ronda de 30 segundos. Joder, Esther, ¿cómo me cabrea esta gente, eh? ¿Qué va? ¿Y cómo me cabrean los sobres? O sea, yo me compré un sobre de 40.000 porque todavía me quedan personalizaciones de problemas en Zombópolis. Y todo lo que me dan son abrigos pardos, zombies lectores, autorrevivires, himnosetas y unas madridas gafas de sol de peladura de joyas. ¿Vale? O sea, yo me espero que me den por lo menos cuatro personalizaciones de las cinco cartas y me dan una personalización de las cinco cartas. Es todo muy lógico, muy útil. Odio el gran norte blanco. Esther, ¿puedo pasar el desafío de hielo? No. ¿Por qué? Es tu misión. Es tu deber. Mi deber es dormir. Ya que estoy despierta. Jugando. O sea, yo nací por y para dormir. Yo nací cansada. Y eso es verídico. O sea, el parto, o sea, mi parto, estaba... Para la derecha. Estaba previsto para ser a principios de diciembre. Y yo nací el 21 de diciembre. No os digo más. O sea, creo que con eso os lo digo todo. A punto de morir este tío, ¿eh? Es que se estaba muy a gustito dentro. Ya te digo. Yo también era para principios y me hacía finales, así que... Tienen ingenieros valientes. ¿Qué ha muerto aquí eres tú? ¿No he estado a matarte? ¿En serio? ¡Jos de puta! ¡Jos de puta! Vale. Me ha caído una rosa en la cabeza. ¿Me ha puesto una flor? Era para decorar tu tumba, tío. Claro. Bueno. Vamos a volver. ¿Quién se ha acordado de mi muerte? ¿Me ha puesto una flor? Oye, oye. Este soldado está aquí muy alegre cogiendo la base, ¿eh? Joder, es que el bulto te da dos veces y... Adiós. Ay, le falló la cabra. Bueno. Alguien nos ha matado, se siente. ¿Qué era cuando tenía un ingeniero? ¿Ya no? Se había uno. Ha desistido ya, ¿en serio? No, 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 no lo veo. ¡Hostia, mira con qué carnivora va! ¡Hostia! New ultimate plant. ¡Madre mía! Mis condolencias, chico. El bulto está caliente. Pero, por favor, ¿cómo puede estar caminando tan rápido con la campa temporal? Puesta, muérete ya, tío. Lo me ha congelado muy, muy rápido. Este me va a matar en forma de cabra porque me queda súper poca vida. Yo no estoy aquí, Esther. Me van a matar. ¿Alguien cura en este equipo? No. Sí, sí, aquí hay una maceta suficiente. Se acercan dos... Titanes, hay ingeniero, ingeniero, ingeniero en el transporte, tía. ¿Lo va a poner? Vaya sinvergüenza. No sé, la verdad. ¿A quién se cree que es él para poner un transporte? ¿Quién le ha dado permiso? Y no... No lo ha puesto, no lo ha puesto. Pero hay dos ingenieros, ¿eh? No me voy a morir, Esther. Me va a matar mi propio cabra. Sí, me voy a matar mi propio cabra, de hecho. ¿Ves? En bestia de cabra pestosa. No me va a dar tema ponerme en inmarcano. Mira, Z-Dutzli me está reviviendo saltitos. Ole, ole. Claro que sí. Z-Dutzli. Dale, dale, ese. Z-Dutzli, dale, dale. ¡Muera, que muera! Ingeniero también. ¡Muera, todos! ¿Por qué sois tres rosas? Yo qué sé. Y cuando se necesitan, no hay ninguna. Soy una rosa porque estoy enseñando personajes de hielo. He jugado con el grisante, he jugado con el cactus, he jugado con la carne y pues voy a tocar la rosa. Se ha echado un titán, ¿eh? Se ha echado un titán. Sí, le he echado el enigmarcano para pegarle, pero vamos. Enigmarcano es lo que me van a dar a mí. Eh, que está poniendo transporte. ¿Cómo osas? En mi cara. Ay. Olé, la primera épica de Chaster. ¿Ya? No mandé la asistencia, ¿en serio? O sea, lo he congelado y lo he convertido en cabra a ese tío y no mandé la asistencia, tía. Es lo que me faltaba por ver, ¿sabes? Y no mandé la asistencia, tía. No, no. No me faltaba. No. No, no. No. Y esto se le da dos veces y nada que hemos enviado Dibujo a su experto en eso Sí, sobre todo en eso ¿En serio que no me van a pasar de aquí? Sí, yo estoy dando un por culo aquí que no es ni normal, te convierto en cabra El por culo que estoy dando ahí delante es que no es ni normal ¿Sabes? Vale, ahí lo tienes, lo por culo queda ¿Os ha gustado? Yo creo que lo he matado a dos Esta es la primera partida del vídeo, ¿no? Sí, creo que sí Vale, pues bueno Si no lo es igualmente, vamos a hacer una pausa y ahora volvemos Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta Seguimos en el mismo mapa, esta vez con los zombies Vamos a ver si hay quien tiene la habilidad de cogerse a Easy Perry O algún ingeniero Si no, pues lo volveré a coger yo Vale, hay un Elsie Joder, un Elsie Un Easy Perry Me tocan las narices que hay tan pocos zombies de hielo, la verdad Creo que este evento deberían haberlo hecho cuando hubiera más variantes de hielo Porque Voy a volver a jugar con el Tropa Ártica Vamos a ayudarles Me están cobrando ya Joder Vale, voy a ir a por este tío que está en la parte de enfrente Si quieres, hay otro ingeniero desde allí Pues lo matan, revivirle Y yo voy a quitar el cómodo de allí Ah, vale No, no lo he puesto No, yo no lo he puesto Pues lo estaba poniendo Ahora me está reviviendole Necesitamos ayuda No se puede Cuánta vida tiene esa mierda Tío, ¿a cuánto lo ha dejado? 4% de vida Mira, me cago en tu calavera Pomelo de mierda Tío, hombre No he plantado con la guisentralladora, eh ¿Dónde? En... En la barandella de su jardín Están tirándole papas al teleport Joder Joder, con los pomelos de hielo, tía ¿Qué nos apostamos? ¿A que uno de estos tres imbéciles es Taomengs? Vamos a ver sus nombres Y eso porque se han movido Que si no Pero seguro que uno de los tres Se ha encargado el transporte, tía Vale, muy buena Que uno es Taomengs No sé quién No sé quién Pero está nuestro equipo Podría tener ese tío en mi equipo En serio Es muy, muy malo Joder, con el este Se ha llevado a tres con el pegaje Me quedan cuatro de vida, tío ¿Qué tal pomelo se da ahí? Por Dios ¿What? Joder, ¿hunca hay un guisante? Agente retraso, te llamas ¿Dónde está? Esto es todo lo que sabes hacer, ¿no? Tirar fijoles y pegar por la espalda Aprende a jugar, por favor Que no es muy malo No, no, no Están todas las puntas aquí Madre mía Bueno, parece que están todas Por la parte de la derecha Así que voy por la parte de la izquierda Estoy bien más, ¿eh? Estoy yendo Te esperas que te puedas revivir A ver si limpio a este tío de ahí arriba Porque es lo más normal Que han parido madres Madre mía Me cago en mi mala sombra Que mala puntería tengo Por Dios Voy a quitaros de arriba No te mueres ya Plasta Que eres una plasta Me echas una cura, Esther, por favor He muerto No te voy a poder revivir Me hay uno plantado arriba, ¿eh? Y este plasta está volviendo a su sitio Pues voy a volver a tirarte de ahí O sea, tú verás Tú verás ¿Quieres volver ahí? Tranquilo Yo voy a ir a volver a quitarte de ahí Por favor, limpia el pomelo De arriba ¿Qué crees que estoy haciendo, Esther? Y la seta de mierda esta que sigo aquí, macho Mierda de seta, coño Es que es muy bonito limpiar el pomelo Pero luego, ¿quién viene a base conmigo? Yo ya hago lo que tengo que hacer Estaba yendo por el pomelo Pero nadie viene a la base, no sé Es que solo te veo a ti, tía ¿Qué? Esta gente ¿Me habéis cogido? Sí Gente más pesada, en serio Están ahí en el transporte Están ahí en el transporte Echame una curanda ¿Dónde estás? A tu lado, Esther ¿Dónde estás? Sí para allá. Cuidado, ¿eh? Vale. Consiga que pesados, tío. Me agobian. Hay un tío con la disantrelladora. Lo oigo muy cerca, pero no sé dónde está. Estoy en base sola, una ayudita. Ayudita, por favor, compañeros. Espérate, quita. ¿Estabas en base? No, yo estoy en el respawn. Tengo un teleport, ¿eh? Plasta, ¿qué es un plasta? Me quedan nueve de vida. Nueve más, ¿eh? Pierda, no he matado. Provincia 0.1. Estoy súper tocada, tío. No voy a poder ver nada en base. ¿Verdad? Ese frijol no me ha dado. O sea, se puede ver en el rango que estaba en el límite del rango y no me ha dado. Puede ver perfectamente. Pero bueno. Lo daremos por válido. No voy a poder ver nada en base, ¿eh? Yendo. Hay una carnívorna enterrada, cuidado. Y... Va a saltar la tura. Ahora curame, por Dios. Me he muerto. Bien, como un frijol. Bola de pomelo. Mmm. ¿Cree que es invisible o cómo va esto? Ese pomelo tiene algo. A mí que no me jodan. ¿Quién? ¿Lice Wolf? Sí. Me mata muy rápido. Pues supongo que es porque es el pomelo de hielo. Nadie va a entrar a la base, ¿no? Aparte de tú y yo. La gente está clara que no va a mover el culo a la base. No, ya empiezo con mi lag. Pues nada, Esther, tengo lag. Yo no sé qué me pasa. En los últimos segundos de la base... No, yo no puedo llegar porque tengo lag. O sea... No sé qué me pasa siempre. En los últimos segundos de la partida que tengo lag y no puedo hacer nada. No puedo entrar, Esther, lo siento. No puedo hacer nada porque no puedo entrar. Pero no tengo lag. Estaba en base. No sé, tío. He perdido un montón de segundos ahí porque tenía mucho lag. Me da mucha rabia lo del lag. Joder. Es que siempre en los últimos segundos, ¿sabes? Cuando quedan 30 segundos aproximadamente, me da muchísimo lag. No puedo andar. O sea, me he dado cuenta que siempre es cuando quedan pocos segundos. Para capturar una base. O de partida, en general. Es que no sé, en fin. Vaya puta tontería. Pues nada, chicos. Otro video día más en el que me cago en mi puto lag. Porque no entiendo qué pasa. Pero bueno, este video lo voy a dejar ya por aquí. Espero que os haya gustado. Un saludo y hasta la próxima.